...el precio del agua en Televisión Española. Gracias. ¿Y a dónde vamos nosotros? ¿Nos vamos a investigación? A nuestro equipo de investigación, sí, sí. Precisamente, barrio rico, barrio pobre. Bueno, es impresionante el contraste, María. Un barrio que tenía centro médico y que ya no lo tiene, que tenía un colegio, que ya no lo tiene, que tenía transporte público y tampoco, que nunca tuvo asfalto en muchas zonas, que ni siquiera un semáforo en un punto donde se producen accidentes mortales. Bueno, nuestro equipo de investigación comprueba cómo es una mañana cualquiera para los vecinos del barrio del aeropuerto. En Madrid. Es la rutina de cada mañana. Sexto es todos los días, antes de irme a trabajar. Tengo que llevar a las niñas en el coche porque no tenemos otra forma de llevarlas. O autobús urbano o coche. No hay otra manera de ir a clase porque en este barrio no tienen colegio. Antes teníamos un colegio en el barrio y nos lo quitaron y también teníamos transporte público que nos hacía llegar a los colegios y también nos lo han quitado. Me parece mentira que no tengamos una cosa tan básica como es esa. Ni colegio ni instituto. En el barrio del aeropuerto, en Madrid, ni siquiera tienen centro de salud. Voy andando, que me cuesta mucho, porque estoy de las piernas muy mal. Pero cuando voy a llegar allí voy muy cansada porque aquí vivimos muchas personas mayores y lo tenemos que hacer así. El centro que les corresponde está a dos kilómetros de aquí, en la Alameda de Osuna, al otro lado de la M40. Un recorrido largo y peligroso. Llevan años reclamando un semáforo en la rotonda. Más de una vez ahí ha habido accidentes y de todo con gente. Es bastante peligroso, la verdad. ¿Y accidentes y muertes? Bueno, el otro día mataron a un chico. Un joven que trabajaba en el barrio perdía la vida al ser atropellado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir cogiendo el autobús. Si no quiero pasarlo mal. Un barrio olvidado desde los años 50, sin apenas inversión municipal, que contrasta con los edificios inteligentes que se abren paso ahora. Aquí tenemos una torreta en medio y los cables entre bloque y bloque y esto tenía que estar soterrado. No hay supermercado, ni cajero, ni siquiera metro. Las carreteras no están asfaltadas y lo peor, no solo falta aparcamiento, sino que tienen que dejar los coches en este barrizal, que se inunda cada vez que llueve. Cuando llueve es un río. Incluso aquí ha habido veces que ha llovido y abajo termina llevándose el coche. Cuando fui a meterme en el coche ya me quedé atrapada. Y luego de eso me tuvo que sacar la policía, porque yo no era capaz. Los vecinos grabaron los estragos de las últimas inundaciones. El agua llegó aproximadamente aquí. No llegó al teléfono, pero se quedó más o menos por aquí. Eso es más de metro y medio. Es más de metro y medio. Inundaciones y grietas que ponen en peligro sus casas. Viviendas construidas hace seis décadas para acoger a los trabajadores que venían a la capital. Casas que desde el principio ya presentaron deficiencias. Resulta que esto es cada día peor. Y encima somos gente humilde, que no tenemos tampoco ahí. Y decimos, vamos a arreglar el cuarto baño. ¿Para qué lo voy a arreglar si a dos días se me raja por otro lado? Hay vecinos que ante el miedo se están marchando. Señoras mayores que se los han llevado a sus hijos porque les da miedo de vivir ahí. Pues en ese barrio está nuestro reportero de la mañana, Jesús Navarro. Imaginamos que el disgusto de los vecinos es máximo. Muy enfadados los vecinos de este barrio del aeropuerto donde nos hemos desplazado esta mañana. Y os vamos a enseñar, vamos a hacer un pequeño recorrido para que veáis algunas de las deficiencias que tiene. Por ejemplo, este es el aparcamiento con el que cuentan los vecinos. Ahora que no llueve, por desgracia, está completamente seco, pero se convierte en un barrizal. Apenas caen cuatro gotas. Ninguno de los coches que veis ahora mismo aquí estarían aparcados si llueve. Porque los vehículos se quedan atrapados en un lodazal. Pero si hacemos un recorrido y avanzamos por otras calles del barrio, nos vamos a encontrar como lo que tendrían que ser unas construcciones de obra, la propia asociación de vecinos, está situada en unos barracones. Y eso es a lo que os vamos a enseñar ahora. Venimos andando por aquí, por esta calle, y aquí nos está esperando José Luis junto con otros vecinos. Buenos días. Bueno, os van a contar un poco. Bueno, decimos que las deficiencias del barrio son tremendas, la propia asociación de vecinos en unos barracones, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos hace ya unos 10 años aquí vivimos estos barracones que tenemos, que fueron facilitados por el ayuntamiento. Tú vives precisamente en un edificio que cuando caen cuatro gotas se inunda. Sí, se inunda. Ya van dos veces enseguida y entra el agua como 20 o 30 centímetros dentro de lo que es la vivienda. De hecho, mira, he tenido que cambiar todos los suelos, ahora te he tenido que hacer nada de cambiar. Vamos a continuar caminando, vamos a continuar recorriendo. Acompáñame si queréis y vosotros, porque no tenéis colegio, no tenéis centro de salud. Efectivamente, hubo un centro de salud, pero con el tiempo se trasladó al barrio de al lado, que es la Alameda Osuna. Y vamos a ver otro bar que cuando llueve también, es uno de los pocos que hay aquí en el barrio, se inunda completamente. Es una zona que no está recepcionada por el ayuntamiento, que no cuenta con servicios municipales los que debía y sobre todo con numerosos problemas. Está aquí Vanessa y Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Trabajas en este bar? Trabajo en el bar. Que cuando llueve temes, temes. Es que se inunda en cuanto cae un poco más de agua de lo normal, se empieza a llenar la alcantarilla de atrás y sale el agua por donde puede. Por la puerta. Dice que te sales el agua justo por aquí. Sí, sale el agua todo. Todo. Sale el agua por detrás, por los baños, se empieza a entrar el agua por el baño y se inunda todo. Carmen, vamos a ver. Ven conmigo porque tú que llevas en el barrio muchos años, ¿verdad? 38 o 39 años. Una de las cosas que cuesta trabajo entender es por qué los cables, por ejemplo, van por las paredes de los edificios. Con las torretas estas que están aquí, vamos a adelantarnos un poquito y vemos cómo los cables están situados ahí pegados. Efectivamente. Yo me pregunto qué significa eso. Porque no sé, porque aquí atrás hay otro. Yo eso creo que esté perjudicando, así lo entiendo yo. Lo de los cables de las fachadas. Aquí vienen, ponen cables, ponen esos aparatos, que no sé, sin pedir permiso a nadie ni nada. Y yo pienso que debían de pedir permiso porque esto es una comunidad. Bueno, pues es la situación, María, de unos vecinos enfadados que no ven soluciones a pesar de todas las veces que ya lo han requerido. Pues a muy pocos kilómetros, María, desde ese lugar vamos a ver el llamativo contraste. Entre un barrio con viviendas que cuestan 14 millones de euros, y vamos a entrar en casas que valen 14 millones, y a pocos kilómetros otro barrio donde los bloques no pasa la inspección técnica y ofrecen una imagen muy preocupante. Nuestro equipo de investigación comprueba cómo es la vida entre grietas. Nos acompañan a una de las viviendas abandonadas. Y esto lleva ya al menos 4 o 5 años que no, más, más, que no viven ahí. De los 31 bloques del barrio, solo 10 han pasado la inspección técnica. Muchas cosas que nos han prometido y no han cumplido las distintas administraciones. Esperamos que esta vez sí, sea así. Porque están cansados de tanto olvido. Nos tienen dejados de la mano de Dios. Nosotros pagamos nuestros impuestos como todo el mundo. Y aquí nos dejan abandonados. A menos de 15 kilómetros de aquí está el contraste, La Moraleja, el barrio más exclusivo de España. Visitamos una de las viviendas más caras. Tiene 2.600 metros cuadrados, 11 dormitorios, 10 cuartos de baño y cuesta 14 millones de euros. ¿Quién vive aquí? Pues es cliente internacional, empresarios, alta sociedad. Y siguen eligiendo La Moraleja por ubicación, por servicios y además tiene una seguridad muy alta. Ese es precisamente el motivo por el que eligen este barrio para vivir. Lógicamente cuando en nuestro hogar tenemos cosas de alto valor que queremos proteger, pues no nos vamos a limitar a los sistemas clásicos de seguridad, sino que vamos a ir un poco más allá. Y para eso está la seguridad por niebla. Cuando los sensores confirman que hay un intruso, el cañón de niebla dispara. En menos de 20 segundos ha anegado la estancia. El ladrón no podría robar porque no ve. Lo probamos nosotros mismos. Esto dura más de media hora, con lo cual el ladrón tiene que salir sin poder cumplir su objetivo. Pero La Moraleja no es la única zona exclusiva de Madrid. En el noroeste se concentran cinco de los municipios más ricos del país. Las Rozas es uno de ellos. Aquí los servicios municipales son un valor añadido. Gran parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Las Rozas revierten en los vecinos a través de estas actividades educativas, culturales y deportivas. Colegios públicos bilingües, con horario extendido para conciliar vida familiar y laboral y multitud de actividades extraescolares. Con la impresora TC estamos haciendo piezas para conectarlas a las felices del ADN. Un club de robótica es lo que tienen en este instituto público. En el instituto llegamos a un acuerdo con la empresa de BQ hace dos años para conseguir un club de robótica autogestionado y es lo que tenemos. Y a la oferta educativa se suman numerosas instalaciones deportivas. Campo de rugby, pista de patinaje y hasta pabellón de gimnasia artística. Entre los deportes que ofertamos están gimnasia o esgrima, que no suelen ser deportes habituales, posiblemente entre la oferta municipal o pública que suele haber. Solo hay tres centros, como este, en toda la comunidad de Madrid. Bueno, hemos visto ese contraste y ojalá con el paso del tiempo ese contraste y esa diferencia se vaya acolgando.